Hola a todos, empezaré este video por mencionarles que no importa lo que les muestre en este reportaje, solo Dios sabe si este volcán habrá de explotar en lo que a nuestra generación le queda de vida. Este canal es para noticias, no teorías, pero hoy en día el volcán Yellowstone es y seguirá siendo noticia y considero mi deber explicarles el porqué de ellas. Según los científicos, este volcán erupciona cada 600 mil años y ya lleva sin erupcionar 640 mil, o sea que nos hemos pasado. Quiero ser realista y darles informaciones verídicas, pero que nadie se lo tome como una realidad porque una vez más, solo Dios sabe si a nuestra generación es a la que le tocará ver este suceso. Dicho esto, quiero introducir este reportaje con videos y partes de documentales y noticieros que todos conocemos como el Canal de Historia o The History Channel en inglés y como no, noticieros de habla hispana. Científicos están investigando erupciones recientes de la fuente termal natural Steamboat en el parque Yellowstone. Según geólogos, un visitante reportó una erupción el viernes en el Parque Nacional de Wyoming. Esta es la tercera desde el 15 de marzo, algo bastante inusual debido a que un fenómeno parecido no ha sucedido en casi cuatro años. Empecemos. En marzo de este año, el mayor geyser de Yellowstone despierta después de estar totalmente dormido por cuatro años y empezó con este poco de vapor. Y como ya vieron en mi último video, ahora esta es la cantidad de vapor y gas que emanan de este geyser, el cual resulta totalmente emocionante para los turistas que a veces esperan durante semanas para ser parte de la historia y poder grabar un video que muestre que estuvieron allí durante uno de estos sucesos, no usuales hasta ahora. Pero el que este geyser haya erupcionado nueve veces en este año no es lo único interesante. Hay cientos de reportes que muestran la clausura de calles en el parque porque el calor está derritiendo el asfalto de las calles. También, el cierre y acceso a varias de sus atracciones al público, ya que los gases emitidos han terminado con la vida de varios búfalos y ha ocasionado en varias ocasiones la huida de estos y otros animales hacia otras áreas del parque, viéndose vistos a veces impedidos por las cercas humanas. Este video debería durar más de una hora, pero hice mi mayor esfuerzo para reducirlo a 10 minutos de noticias verificables, pero realmente preocupantes. Y para aquellos que tengan duda de la veracidad de mis palabras, les agregaré las palabras claves en la descripción con las cuales pueden encontrar en Google miles de reportes de lo que sea que yo les hable hoy. Como por ejemplo, el hecho de que han tenido que cerrar calles en Yellowstone porque el caliente las ha derretido, indicando un aumento del calor y muestra de que la lava está subiendo hacia la superficie. Aquí empieza el reportaje, no dejen de comentar, leo todos sus mensajes y si son preguntas, las respondo. Gracias. Según los científicos como este al que todos hemos visto en documentales, la tierra alrededor de la cardera está subiendo, lo que significa actividad volcánica. Y también especifica en este video que según los datos, este volcán erupciona cada 600 mil años y estamos pasados por 40 mil. Según los datos científicos, el volcán de Yellowstone son en realidad miles de kilómetros de lava acumuladas y que de hacer erupción cubrirían la mitad de Estados Unidos como se observa en el mapa. Existen miles de teorías del por qué y qué está preparando Estados Unidos para enfrentar este acontecimiento. Según estas teorías, desde mudar los residentes a Brasil o a Liberia en África. Pero son teorías y no puedo mostrarles un video de un funcionario diciendo que esto es verdad. Según los científicos, este volcán de hacer erupción cambiaría la vida para todos en el planeta, ya que no solo afectaría a Estados Unidos, pero crearía nubes de cenizas tan grandes que ocasionarían un invierno volcánico de aproximadamente 5 años. Amigas y amigos, aquí les muestro lo que opinan los científicos que sucedería en caso de hacer una erupción mayor este volcán de Yellowstone. En unos segundos les mostraré cómo han ido cambiando en intensidad estas erupciones, pero espero que el resto de las informaciones verídicas y verificables hayan sido de su agrado. Ahora, ya está unirido. Look at this! Look at this! Wave! Wave! No problem. I'll pump you a little later. Nope. Move! This is heavier than when it actually drives you a lot. Look at this! What? Gracias.